Nos encontramos en la ciudad de Ginotepe donde se está llevando a cabo el desfile de los niños y niñas de preescolares en celebración de los 190 aniversarios de la independencia de Centroamérica y el 255 aniversario de la batalla de San Jacinto. Veamos lo que está sucediendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.